Compañeros y compañeras, el profesor, tengan cada uno de ustedes, muy buenas tardes. En esta oportunidad pues ya la compañera expresó las mayores cosas que aprendimos en estos cursos que ya recibimos y que hoy se clausuran. En primer lugar pues agradecemos a Dios por esa oportunidad que nos dio y en segundo lugar los señores de la corporación, el alcalde, el profesor, el Jorge, quienes tuvieron esa gran idea de sacar a la población, tal vez en la ignorancia podríamos decir, porque como se dice, ya dijo el alcalde, la persona que no sabe manejar una computadora actualmente es un anacometo, pero gracias a Dios que nos dio esta oportunidad y ahora ya sabemos cómo manejar, me recuerdo como, yo soy maestro y me recuerdo cuando ingresé, vino un programa de lo que es Abriendo Futuro para Maestros, ahí solo nos dibujaron nada más, pero viendo la oportunidad que tuvo nuestra municipalidad, vine y ahora pues hacer un cuadro en Excel, por favor, yo pienso que es fácil, ya, pero uno tiene que dar su tiempo, el tiempo creo que es el mayor enemigo de todos y creo, por eso mismo solo miro los cuantos sabemos aquí, porque no damos nuestro tiempo, pues si no damos nuestro tiempo siempre vamos a estar en la ignorancia, en no aprender nada, porque yo pienso que dar dos horas en un día y son dos días, son cuatro horas los que tenemos que dar nosotros en venir a recibir los cursos, porque son dos meses a la semana, y yo pienso que eso es nuestro mayor problema, que nosotros no damos nuestro tiempo, a pesar de que es gratuito todo lo que venimos a recibir aquí, hacemos nuestra cuenta, si nosotros vamos a un centro de internet donde dan estos cursos, mínimo 100 quesales, y ya mensualmente, ¿cuánto vamos a pagar? ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo? Ya dijeron aquí, todo esto tiene un costo, pero gracias a Dios que nosotros estamos aprovechando, ya lo aprovechamos, creo que los que estamos acá pues vamos a seguir aprovechando para el próximo año que viene, esperamos que ya no sea solo unos cuantos compañeros vayamos a estar aquí, sino que vamos a llenar todas esas sillas que están ahí, incluso más, pero como digo, si no damos nuestro tiempo, nunca vamos a superarnos, así que compañeros y compañeras, lo que yo quiero decir es animarlos, animarlas y exhortarlos para que, para seguir adelante, para el próximo año 2011, que nadie de nosotros quienes estamos aquí sentados se quede, sino que sigamos, porque hay mucho todavía que aprender, esto es una orilla, yo digo así, esto es una orilla, nada más lo que nosotros hemos aprendido, porque si nos metemos a más, yo creo que ahí nos perdemos también en lo que es la tecnología, ¿verdad? Pero si nosotros venimos y venimos a ver cómo está la situación realmente, creo que vamos a aprender mucho, más de lo que ya sabemos, así que esa es la exhortación compañeros, que sí, hemos aprendido bastante, yo creo que si nos dan tiempo a cada uno, pienso que viene a decir lo mismo acá. Entonces, compañeras y compañeros, ánimo, el próximo año y muchas gracias a la Corporación Municipal, al señor alcalde, al profesor y al Jorge, a todos muchas gracias y a seguir adelante, compañeros.